Música Estamos injertados en la prosperidad de Abraham De Isaac, de Jacob Por eso el siervo hebreo no puede ser esclavo Tiene que ser libre el séptimo año Música El eterno no está contento en que tú lleves una vida de derrota El eterno no está contento en que tú seas pobre, miserable Que tengas un estereotipo, una manera de vivir miserable Él quiere que tú seas libre Que salgas de la zona de cautividad Porque para eso vino Yeshua a pelear Y tomar posesión y restaurar todas las cosas Que el enemigo dañó en tu vida ¿Cuál es la función del machia? Soltar, liberar Cambiar Sacar de la zona de cautividad Y dice la palabra El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió el Señor Me ha enviado A predicar buenas nuevas a los abatidos ¿Quiénes son los abatidos? Los que no han podido triunfar Los que no han podido triunfar Los que están enfermos Los que arrastran maldiciones A vendar a los quebrantados de corazón A los acomplejados A publicar libertad a los cautivos Y a los presos Apertura de la cárcel Esta es la razón de vivir Este es el motivo por el cual Yeshua vino a morir en el madero No solamente a salvarte Sino a reintegrar en tu vida Integralmente Todo lo que el diablo Te ha robado Y dice la palabra A ordenar que a los afligidos de Sion Se les dé gloria en lugar de ceniza Olio de gozo en lugar de luto Manto de alegría En lugar de espíritu angustiado Ahí está todos los problemas Que tiene el hombre Psicosomáticos Problemas mentales Problemas del espíritu Problemas de salud Pérdida de identidad Resentimiento Amargura Enojo Toda la problemática Que tiene el ser humano Yeshua la vino a solucionar A consolar a los enlutados ¿Quiénes son los enlutados? Los que tienen espíritu de muerte Los que siempre andan de negro Porque hay un espíritu de muerte Que generacionalmente los ha perseguido Hay muchas familias Que el espíritu de muerte Los ha diezmado En su familia Solamente se oye de muerte De dolor De pobreza De miseria ¿Cuál es el evangelio Que quieres escuchar En este lugar? ¿Cuál es el evangelio Que tú quieres escuchar? Que el eterno Te tenga lástima ¿O quieres escuchar Una palabra de liberación De rompimiento De libertad? El eterno Quiere romper las cadenas De la pobreza De la miseria Las cadenas espirituales Que hay en tu alma La amargura El temor La inseguridad La pérdida de identidad El resentimiento Todas esas ataduras Todos esos temores Todos esos complejos Todas esas Cáscaras Que el diablo Ha puesto en tu vida Donde te tiene encerrado El Señor quiere quitártelas Porque Él no quiere Que el hebreo Siga siendo esclavo ¿Tú eres hebreo? ¿Tú eres hebreo? ¿Tú eres hebreo? ¿Tú eres hebreo? Pues dice el Señor Que el hebreo No puede ser esclavo Para siempre Tiene que ser libre En el séptimo año El séptimo año Es el encuentro Con la libertad Por eso Yeshua dijo A proclamar El año agradable Cada cincuenta años Hay un jubileo Y hay que devolverle la tierra A sus antiguos dueños Cada cincuenta años El preso era suelto Quedaba libre ¿Por qué? ¿Por qué todas estas leyes De liberación? ¿Por qué todas estas leyes Jurídicas de libertad? Porque ahí uno ve El carácter del eterno Que Él no quiere Que tú sufras Que Él no quiere Que tú estés atado Si tú estás atado Es por desobediencia Si tú estás atado Es por orgullo Si tú estás atado Es porque estás mal Posicionado En tu manera de pensar Si tú estás atado Es porque te falta liberación Porque la ignorancia Y el diablo Han trabajado Para que estés En esa condición de vida Pero el eterno Quiere que tú Conozcas la palabra Revelada Para hacerte libre Que interesante El carácter del Mesías Buenas noticias A ordenar Que a los afligidos Se les dé gloria A los afligidos De Sion Donde es que uno ve Más miseria y pobreza Dentro de la congregación Hay muchos acá Que están afligidos Hay muchos acá Que todavía están atados Oyen palabras Celebran fiestas Y no evolucionan Están añejados Están como el pollo sute Que no crece Están en tumbas De cautividad Y que tremendo Pertenece nación Cuando Yeshua vino Todos los que liberó Eran judíos Todos los que liberó Eran judíos La mayoría La primera liberación Que hizo Yeshua Fue en la sinagoga Las liberaciones Más poderosas Los milagros Más poderosos Los hizo el eterno En Shabbat Yeshua los hizo En Shabbat Y por qué Porque el pueblo Aunque guardaba La Torah Aunque tenía una religión El pueblo estaba atado El demonio estaba adentro Satanás los tenía amarrados Satanás los tenía golpeados En zonas de cautividad Y no habían rabinos Que pudieran romper Esas maldiciones Porque el ungido No había llegado Pero vino el ungido Y cuando se Paró en la sinagoga Para leer el libro Del profeta Y Sayagú Y Sayagú Se manifestó El primer demonio Y ahí Yeshua Comenzó su ministerio Sanando Liberando Rompiendo cadenas Destruyendo El poder de Satanás Vemos un Yeshua En todos los evangelios Que reprende demonios Que sana al enfermo Que libera al cautivo Un Yeshua Que enseña la verdad Un Yeshua Que libera Un Yeshua Que sana Que restaura En esta noche Dispon tu corazón Para un toque Del espíritu El eterno No quiere Que tú sigas Siendo esclavo Él no quiere La esclavitud En tu vida Él quiere Que tú Seas libre Y seas Y que todas las cosas Sean reintegradas En tu vida Hay una palabra Que es muy interesante En Sayagú Capítulo 61 Verso 4 Redificarán Las ruinas antiguas Y levantarán Los asolamientos Primeros Y restaurarán Las ciudades Arruinadas Los escombros De muchas Generaciones Que interesante Diga conmigo Escombros De muchos Muchas generaciones ¿Por dónde quiere Echar mano El Señor? Por tus genes ¿Por dónde quiere Echar mano El Señor? Limpiándote Toda la herencia Maldita Todo lo que arrastra Generacionalmente La pobreza La ruina La cultura Allí dentro De ellas Se esconden Demonios Asignaciones Estilos de vida Prototipos Bajos Y usted Usted tiene Que salir De ahí Usted tiene Que romper Usted tiene Que reclamar Su libertad Usted no fue Diseñado Para ser pobre Usted no fue Diseñado Para ser Andrajoso Usted no fue Diseñado Para que El mundo El mundo Lo pisotee Usted fue Diseñado Para ser Libre Yo no sé Como el Eterno Ha tenido Paciencia Con nosotros Porque Él dice No te Presentarás Con las manos Vacías Imagínese Yahweh es El único Empresario Que llama Gente Pobre Para hacer Empresa Con ellos Que fe Tan derraca La que Tiene El Señor Quien va A buscar Gente Pobre Para hacer Una empresa Pero dice La palabra Que a los Pobres De este Mundo El Eterno Llamo Para que Sean Ricos En fe O sea Que oigan Palabra Porque la fe Viene por el Oer Y sean Herederos Y conquistadores De las promesas Abraham Abraham Era Riquísimo En ganado Que se saca Del ganado Los cueros La leche La carne Los botones Riquísimo En ganado Número dos, en plata Pero para que la plata Me escribió una hermana de España En el internet ofendiéndome Diciéndome, oye Rabino Le quiero decir alguna cosa Guarde mucho su alma De ir al infierno Porque es que Una persona Tuvo un sueño Y vio que todos los predicadores Que tenían dinero Estaban en el infierno Y yo le dije Por ahí no vio a Abraham ¿Cuánto le hablaban? Que estupidez Que estupidez Y aquí viene la gente a la iglesia A pedir ¿Cuál es el talón de Aquiles ahora suyo? ¿Cuál es su problema ahora? Entonces ¿Para qué prejuiciarnos Con algo Que nos gusta Y que lo necesitamos? Yo no soy enemigo del dinero Yo quiero que el dinero Sea amigo mío Porque para qué Me voy yo a pelear Con Estados Unidos Si Cuba Necesita Estados Unidos ¿Para qué yo voy a pelear Con Estados Unidos Maduro Si es el que me compra Todo el petróleo? Yo no sé Yo no sé Porque hay gente Que tiene la filosofía Madurista Pelean con Estados Unidos Y son los que le compran El petróleo Así andan muchos Creyentes Con esa filosofía Ay no Que yo 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 no Yo 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 no quiero ser rico Pero todos Todos los días Anhelan Vestir bien Tener un carro Tener una casa Mandar sus hijos A la universidad Mandar sus hijos A la universidad ¿Para qué manda usted Sus hijos A la universidad? Para que estudien Para que sean mejores Pero para que sean mejores ¿En qué? Para que sean mejores ¿En qué? Y que Y que Ser mejor ¿Qué es lo que tú entiendes Por ser mejor? Tener ¿Tener qué? Tener carro Tener dinero Vestir bien Ayudar la familia Mira está diciendo que no Toda la prosperidad integral Dinero Vestido Salud Casa Y cuando una persona Es rica y próspera Puede solucionar problemas Si tú eres pobre Tú en mi congregación Vas a hacer un problema Pero si tú eres rico Me vas a ayudar A solucionar problemas ¿Cuántos aplauden al Eterno? El Eterno te quiere dar riquezas La riqueza no tiene nada que ver No tiene nada que ver Hay que sacarla Absolutamente La riqueza no tiene nada que ver Si soy malo o bueno La riqueza es la riqueza El que es bueno o malo Es el que maneja el dinero Dice la palabra Que Abraham El Eterno Le dio Mucho dinero Mucho ganado Mucha plata Y mucho oro Y mucha vida también Diga conmigo La teología del reintegro Que te quiere dar el Señor Empleo o no Te quiere dar una empresa El Señor te quiere dar casas Dice la palabra Tendrás Vienes En abundancia Pero nuestra manera de pensar Nuestra mente tan chiquita Llena de temores No nos deja evolucionar Hoy Tienes que abrirte A proyectarte A conquistar A orar A llamar A traer La riqueza Que el Eterno tiene para tu vida Tu no puedes seguir siendo un parásito Tu no puedes seguir siendo un parásito Tu no puedes seguir dependiendo de alguien Tu no puedes seguir en el lugar donde estás El Eterno quiere Que tu seas libre Y que tengas prosperidad Solvencia económica Libertad financiera Y que seas un hombre próspero Cuantos le alaban Diga conmigo En este Nissan Doy orden Que todo lo que se me ha perdido Y todo lo que el diablo me ha robado Se ha restaurado a mi vida Miren lo que dice el Salmo 113 7 Él levanta Del polvo al pobre ¿Dónde está la música brother? Él levanta Del polvo al pobre ¿Cuál es el polvo? El muladar ¿Quién es el que tiene que estar en el polvo? La serpiente Maldita serás En tu pecho te arrastrarás Y polvo comerás El polvo no es para ti Pero el diablo te tiene comiendo polvo El polvo es la bajeza El polvo es el mundo bajo El polvo es Los mundos bajos De donde el eterno sacó el 14 de Nissan Al pueblo de Israel Yahweh no quiere que tú tengas capataces Yahweh no quiere que tengas capataces Que te estén obligando Que te estén extorsionando económicamente Yahweh no quiere Que su pueblo sea esclavo Que su pueblo esté restringido Que no tenga tiempo para adorarlo a él Aló El eterno quiere Que tú tengas solvencia económica Que tengas tu propio negocio Para que cuando llegue el Shabbat Tú cierres Y tú digas Hoy se lo dedico al Señor El limpio te va a decir Pero por qué no Porque soy cabeza Y el viernes Y en la semana El eterno te da la doble porción El eterno bendice A los que son obedientes El eterno prospera No pensamientos No pensamientos Sino acciones Toma la palabra hoy Cambia de actitud No aceptes en tu vida La pobreza La miseria La esclavitud Monta tu propia empresa Busca tu libertad financiera Porque el siervo hebreo Porque el siervo hebreo No va a seguir siendo esclavo Porque en el séptimo año Será libre Será libre Hoy proclamo libertad para tu vida Hoy proclamo libertad Hoy proclamo libertad financiera Hoy proclamo liberación financiera Él levanta del polvo Al pobre Y al menesteroso Está el pobre El pobre por lo menos Come tres veces al día Pero el menesteroso Ve la carne por ahí cada mes Está el pobre Y está el menesteroso ¡Ey! ¡Santo! Está el pobre Y está el menesteroso No importa que tú seas menesteroso A mí el eterno me sacó de un barrio bajo Yo no fui menesteroso Mi mamá fue pobre Pero no menesteroso Yo conozco gente Bien pero bien menesterosa Pero conozco gente Que ha tomado la palabra Y el eterno le ha levantado Yo conozco un hombre En Los Ángeles Que es hijo de migrantes De un lugar muy humilde De un rancho humilde Y se vino para Los Ángeles Aprendió a hablar inglés Empezó a andar con los güeros Empezó a cuidarle a los perros Y se transformó En el encantador De perros ¿Cómo se llama? Carlos César Millán Aló Y se hizo famoso ¿Por qué tú no sales? ¿Por qué te gusta abrazar Abrazar la miseria? ¿Por qué te gusta defenderla? ¿Por qué tienes tantas justificaciones Para ser un parásito? ¿Por qué tienes tantas justificaciones? Para vivir en derrota Y en fracaso Cuando el eterno hoy Te está dando promesa Que te va a sacar Que te va a libertar Que va a romper las cadenas Que no importa el estrato No importa el lugar donde vivas Él tiene el poder Y la maquinaria espiritual Para hacerlo Y ponerte a vivir Con los príncipes Con los príncipes De su pueblo ¿Cuántos le alaban? Para hacerlo sentar Con los príncipes Diga conmigo Estrato Estrato Es lo que tengo Y estatus Lo que sé Yo cuando llegué al Señor Era bruto Y era pobre No tenía ni estatus Ni estrato ¿Quién era Raulito? Marihuanero ¿Estato? No Repitió el primero bachillerato Como cinco veces Bruto Más bruto Que un animal Y entonces Rabino ¿De dónde usted Saca la sabiduría? El perrenque La fuerza ¿De dónde usted Saco todo eso? Él Él fue el que me levantó Y si Él me levantó Te va a levantar a ti No seas incrédulo No seas incrédulo Toma la palabra Acciona la palabra Incaxula la palabra Vive por la palabra Levántate con la palabra Duerme con la palabra Declara la palabra Diezma con la palabra Pacta con la palabra Vive con la palabra Y la palabra Te va a levantar La palabra Te va a dar estatus La palabra Te va a subir De nivel ¿Cómo será que dice? Él hace habitar En familia Al estéril O sea que el eterno No quiere Que sea soltero Por eso Cada vez Que yo caso Una mujer aquí Me regocijo En el espíritu Yo no sé Cual va a ser La próxima Amén Pero el eterno Quiere bendecirnos En todo Diga conmigo Tomo la unción Del reintegro Pero hable Con propiedad No hable Como si estuviera En un velorio Tomo la unción Del reintegro Tomo la unción Del reintegro Apláudalo ¿Ustedes creen En la palabra? No le crea Al sacerdote No le crea Al papa No le crea A su amigo Crea la palabra ¿Cuántos creen En la palabra? Bien Deuteronomio 28 11 Él Te hará Sobreabundar En bienes Ay hermano Pero es que Con esta situación Con esta situación Que tiene La frontera Hay algunos De ustedes Que tienen La oración Del chivo Señor Ya hombre Ya dejan De ese espíritu De lástima A mi cosa Que me repugna Es una persona Que tenga Espíritu De alto Conmiseración Ponle la musiquita Ahí por favor Tome la palabra Y levante la cabeza Yo recibía la palabra Y llegaba a mi casa Y no pasaba nada Y seguía Y no pasaba nada Y seguía Me levantaba Y no pasaba nada Pactaba Y no pasaba nada Hasta que todo Empezó A reventar El eterno Te va a probar Tienes que Desarrollar La fe Él te hará Sobreabundar En bienes Muchas gracias O sea Toda esta cuadra Se tiene que llenar De carros No de motos Eso Motos del diablo Eso no De carros Yo quiero que tú Tengas tu propio chofer El que te cuide La finca El que te cuide El caballo Vea patrón Lo estoy llamando Porque el caballo Ah bueno Vaya Jaime Cuídeme el caballo Porque hay promesa Extranjeros Cuidarán tus animales Regarán tus matas Usted está en otro nivel El eterno A cada uno Le da su nivel Tú lo puedes creer ¿Por qué está tan serio Ríos hermanos Ríos hermanos Ríos Aló ¿Cuántos creen Que podemos llegar A ese nivel? Te hará Yahweh Sobreabundar En bienes O sea Que no vas a tener Una cosa Vas a tener varias No se deje robar Esta palabra No se la deje robar El hombre No le va a poder Usted dar bienes Pero el eterno Si ¿Qué son bienes? Que no vas a tener Un solo carro Vas a tener varios Está loco el rabino No lo puedo creer Claro No lo crees Pancho Porque toda la vida Tu vida ha sido pobre Has tenido malas noticias En tu mente Pero esta Predicación Trae una cápsula Hoy Y la cápsula Es Que el Quiere romper Tu situación Financiera Crítica y caótica Y te quiere Dar libertad Financiera Y quiere Reintegrar En tu vida Todo Lo que has Perdido Y todo lo que Ha sido diseñado Para ti Oiga Te abrirá Yahweh Su buen tesoro Te pondrá Yahweh Por cabeza Ras Es pobre Ros Es cabeza Te pondrá Yahweh Por cabeza Y no por cola ¿Quiénes son los que Están atrás? Los impíos Los idólatras Los malos Hay gente buena Pero que es idólatra Hay gente buena Pero que están en religiones Paganas Pero hay gente buena Pero ellos te van a servir a ti El que tiene la Torah El que tiene la palabra El que tiene la verdad El que tiene la luz El que tiene la verdad Del Espíritu Está arriba Y el otro Le sirve a él Y lo respeta Porque somos Llamados Sacerdotes Y ministros Del Altísimo ¿Cuántos le alaban? Yo tomo la palabra Yo la tomo Estarás encima solamente O sea que vas a ser líder Donde llega Donde llegue Vas a tener injerencia Donde llegues Vas a mandar Donde llegues Vas a conocer Más que los demás Donde llegues Si llegas a jugar fútbol Vas a ser el mejor jugador De fútbol Siempre el pueblo judío Donde llega Es el mejor Por eso las naciones Le tienen rabia Porque el judío Es el mejor ¿Por qué? Porque hay promesa Y nosotros Somos coherederos Nosotros Tenemos un machia Que es judeo Estamos injertados En la bendición Tenemos el aceite Estamos injertados En la prosperidad De Abraham De Isaac De Jacob Por eso El siervo hebreo No puede ser Esclavo Tiene que ser libre El séptimo año Música 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 Música